Te mandamos un beso muy grande porque claramente no son tiempos para improvisar en temas de seguridad. Por eso GOES te asesora y protege. GOES es la empresa de seguridad. Encontrarnos en Menéndez Pidal 3531, 1º C de Barrio Urca, o poder llamarnos al 351-591-5393. También puedes enviarnos un correo electrónico a info.goes.com.ar Hago un llamado de emergencia, el chorichito que nos envíe urgente. ¿Cuál es el choripanel ahora? Hago este llamado para que en tu vuelva. Dime a lo que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba. Ven aquí lápido, ven aquí lápido. Coquilamile. Escuchame, Coquilamile. Oliva, escuchame una cosita. Que nos mostraba tu foto que parecía Riquimar, tenía joven. Sí, con ese pelo como a media cabeza, no sé. Pelito laguito. Más o menos Riquimar. Parecía Riqui, o más Riquibón, no sé. Ah, a la hora se hacía para arriba. No puedo ver el pájaro loco. Pero hay que levantar toda esa cabellera. Usted patentaría su... Usted patentaría su cara para que la utilice un robot humanoide. ¡Cara de Orpiba! Ah, por Cufu. Y cuando escuche la cifra... ¡Oh! Me gusta. Si estás corto de dinero y no te molesta vender los derechos de tu cara, podés ganar hasta 130.000 dólares licenciando tu rostro a una compañía de robótica para que la utilicen en uno de sus robots humanoideos. ¿Qué da la licenciación? Licencio mis piernas y mi cara. Qué chido. No ocurre. Pero, ¿qué pasa si el robot se vuelve loco, mata a alguien y vas presa? No. Un poco extra. Sáquenle las cervezas. Según una reciente publicación de Geomic, una empresa de robótica está buscando un rostro amable y amigable. Ah, el de Flavia Fochés. Ah, ¿por qué no? Usted... El de Migratito. Ay, el de Migratito. Me encantaría. Quiere que sea un humanoide. Para ponerle a un robot humanoide una vez que entre en producción. Potencialmente, esto implicaría usar la cara de esta persona en miles de robots en todo el mundo. Yo quiero vender mi cara. Por lo que la compañía está dispuesta a pagar no menos de 130.000 dólares en costos de licencia. ¿Mire vos? El robot... No, mi cara vale más. Tu cara me suena. No. Esto implicaría usar la cara de esta persona en miles de robots, ya lo dije. Por lo que está dispuesta a pagar el robot. Sí, arranca. ¿Te gustaría ver miles de slavitas, de fochitas? Tiene cara de buenita, pero es bastante... Pero miles. No, 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 no. Piensa en mí. Mire de mí, don. Usted no tiene cara de goma, como decíamos. No. Usted tiene cara de... es bella, es muy bella. Tengo una foto suya con Luis, ya se la voy a pasar. Ah, ¿sí? ¿Dónde? Mi celular. El robot en cuestión está diseñado para funcionar como amigo virtual para personas mayores y está programado para entrar en producción el próximo año. Sabemos que esta es una solicitud extremadamente única y firmar una licencia por tu cara es potencialmente una decisión sumamente importante, dijeron en la empresa. Y agregaron que las personas interesadas pueden enviar una foto de sí mismos por correo electrónico. Ah, mirá. Y si mandamos, mirá el mail. Ya lo vamos a averiguar, vamos a hacer clic en periodismo.com. Dice, según los informes, la compañía de robótica ha estado trabajando en este robot humanoide en particular durante cinco años. Y debido a la naturaleza secreta del proyecto, el anonimato es de suma importancia. Sin embargo, los candidatos con el tipo correcto de rostro elegido para la próxima fase, recibirán detalles completos sobre el mismo. O sea, eso pone la cara y sí, pone la cariña. Es una pena, tenés que saber de qué se trata, lo que hace el robot. ¿Pero qué pasa si mandas la foto, no quedas el extremo? Tienes que un muñeco de goma con la cara. Ah, claro. Imagínate lo que sería eso, ¿no? Pasas, no pasas la prueba y después ves, empezás a ver, no quedaste para robot, quedaste para muñeca inflable. Claro, tu cara era... Su cara... ¿Cómo? Su cara es muy sexy, así que la hicimos... No, esta pasada para la muñeca de goma. Esta, bueno, esta tiene cara de buenita. Hacela robot humanoide. ¿A vos te parece...? Ahora, qué locura es lo que estamos haciendo como humanidad, ¿no? No me quiero poner en vieja, pero qué locura es lo que estamos haciendo como... Si es para el bien de los ancianos, que dice que les van a ayudar en distintas tareas. Pero los ancianos necesitan que los hijos, que los nietos, que los sobrinos los vayan a visitar. ¿Cómo me pones un robot? Es una deshumanización de la tercera edad. ¿Qué va? Claro, mi hija, escúchame. No me voy a enojar porque yo a los ancianos los quiero. Yo creo que si seguimos así y cuando seamos viejos nos van a terminar echando de nuestra casa. ¿Cómo hizo? ¿Sabe quién? ¿Quién? Nos van a echar de la casa, nos van a mandar un asilo, una pata, nos van a... Mira. Así, así, ya de jóvenes también no lo van a hacer. Y bueno, pero estos dos, ¿quién no? ¿Quién no los echaría de su casa? ¿Qué pasó? Gente, Claudio, Paul, Canigia, eso de su casa, Charlotte y Alexander. Pero escuchá dónde vive. ¿De dónde saca plata esta gente? Viven en el Faena, discúlpame. Dice, luego de pasar unos días de vacaciones y casarse con Sofía Bonelli, su nueva novia en Tulum, Claudio Paul, decidió hacerse cargo de varias cosas que le habían quedado pendientes. Ah, y justamente esto fue antes de viajar, el exfutbolista había vivido una pesadiza con María Anani, recordarán que fue un escándalo a nivel nacional, que es su exmujer, quien la había acusado de ser violento y drogadicto. Bueno, luego de este escándalo, sus hijos, Charlotte y Alexander, tomaron partido por su madre, lo que obviamente a este hombre le ocasionó gran dolor. Entonces, ¿qué pasó? Cansado de las constantes críticas. ¿Qué es eso? ¿Qué era el anillo para cuándo? No, no, para. O sea, abro paréntesis. Sí. ¿Y el anillo para cuándo? O sea, déjame de joder. Y nosotros con finales tratando de buscar algo que le guste. Vamos a hacer coqueto, ¿y el anillo para cuándo? Luisito, ¿y el anillo para cuándo? Qué horror este tema, Jennifer. Yo siempre digo que actúe lindo, que tiene unos temasos, pero esto. ¿El anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? Ah, Oliva tiene una teoría. Ah, no podemos hasta ahora hablar de eso. No estamos, no estamos en horario de protección. No. Ah. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? De la muñeca de vos me hablábamos. No, no, no. Para, para. No, no aclaremos, por favor. Sí. Dicen que hay canciones que esconden secretos en sus letras. No. No queremos ser grotescos, pero. Es como las historias en las cuentas infantiles. No, no, no. Hay una letra de, no voy a decir quién, que dice, bueno, espero que no se den cuenta, pero habla como metafóricamente de como una escena sensual, vamos a decir. Y la letra, después se lo digo, afuera del aire. Pero coca, sí, no. Pero bueno. ¿El anillo para cuándo? Pero bueno. Súper fino, aparte, ¿viste? Oye. Cansó de los, de las constantes querriticas Claudio Pockenilla y de las peleas con su hijo, el pájaro decidió desalojarlo del departamento que compartían en Puerto Madero. Ahora se quiere quedar disfrutando con su nueva mujer. Y bueno. En tu becera, claro, letra de burbujas de amor, por favor. Estaríamos a hacer un análisis de las cosas. Y hay una de, bésame la boca. Bésame hasta el centro de tu cuero, no me acuerdo, de beso a beso. Hay muchas letras que son inspiradas por una escena. Lo del título, lo del título de Enrique Iglesias. No, ese ya se va al carajo. Este ya es muy grotesco, porque dice, te la comes, te la pongo, no sé qué, y le doblé sentido, sí, horrible. Ah, solo en tu boca. Yo quiero acabar, estar aquí, estar aquí, estar aquí, estar aquí, estar aquí, estar aquí. Este largo, no sé qué cosa. Horrible. Besito, Enrique. ¿Qué te dirá la gente del otro lado? Lo vi en un estado de Enrique. Ay, no me hagan contar esa cosa. Pero es cosa. No sacaban la rastra, pobre. No. No, no, pedo. Miami. Esto no es coca, papi. Se ve que no le avisaron y el chico empezó a beber. Además ya sabés qué tomó. Porque quería ser un pez. Mamita querida. Tendríamos que hacer alguna vez un programa destinado a las historias de coqui. No, no, a las canciones con doble sentido. Después decían que Magneto le cantaba la droga, ¿se acuerda? Vuela, vuela. María María de Ricky Martin que le cantaba la cocaína. ¿En serio? Así es, María. Blanca con niña, para de veneno si te quieres enamorar. Oche, exacto. ¿En qué año nace? En submarino. No, pero si le conozco. Vamos a la pausa y le cuento lo que es María. Jajaja. Fernández. Fernández.